Mire, el número de teléfono de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer, si usted o alguna persona que usted conozca está siendo víctima de violencia doméstica, el teléfono a llamar es 787-722-2977, 722-2977. ¿Y con quién voy ahora? ¿Con quién voy ahora? Bendito sea Dios. ¡Luma, Lumita, Lumera! ¡Hasta fuera la condena tanto que yo la quiero! ¡Luma, Lumita, Lumera! Ese toro enamorado de la Luma. Así se llama ahora la cancioncita. Ahora, digo, los más jóvenes no saben a qué yo me refiero con eso del toro enamorado, pero bueno, ahí estamos. Mire, a las 5 de la mañana, 1197 abonados sin energía. Eso fue a las 5 de la mañana. Sin embargo, ahora a las 7 y 52, que fue, que verifique, subió. A 2,720, estando el mayor problema en la región de San Juan con 1,375 y luego ahora sigo con 733. Pero por otra parte, la región de Bayamón solo 98, Carolina solo 27, Caguas 202, Mayagüez 271 y Ponce 64. Eso con relación a Luma, Lumita, Lumera. Bueno, miren, ¿ustedes recuerdan este pájaro que estaba en la legislatura que se llama Orlando Aponte? Abogado de profesión, abogado de profesión. Este señor ayer lo arrestaron porque supuestamente, supuestamente, el niño no estaba allí. Él el viernes llegó al colegio donde estudian sus niños, allá en Dorado, y su esposa estaba en el lugar. Ella alega, o su ex esposa, ella alega de que él violentó una orden de alejamiento, ¿verdad? Una orden de protección. Ella lo denuncia y las autoridades proceden a arrestarlo. Esto es una tragedia, es una tragedia, porque es evidente, ¿verdad?, que aquí hay dos adultos que tienen una controversia que está dilucidándose en los tribunales. Pero yo pensaba en los niños y se me estruja el corazón. Pensar la tragedia que viven los menores cuando sus padres deciden resolver las cosas de manera violenta. porque, ¿verdad?, este señor que debería tener más cuidado en cómo procede, y yo sé que la naturaleza humana es sumamente compleja, ¿verdad? Hay una mujer aquí que está alegando que es víctima de violencia doméstica y es un asunto muy serio que tiene que ser atendido. En lo que ese asunto se resuelve, hay unos menores, unos niños, que ven a papi y a mami. Ellos lo que ven son a papi y a mami. Ellos no ven al abogado, ni al exlegilador, ni ven nada de eso. Ellos ven a papi y a mami. Y yo pensaba en la tragedia que es que un niñito, una criatura, una niñita, esté en su escuela y que sus padres no puedan llegar allí y que haya que proceder judicialmente contra alguno de ellos. En este caso, el papá, pero en otros casos es la mamá, como sea, ¿no? Y pienso en cómo se marcan esas criaturas y cómo pueden cambiar su vida y cómo pueden determinar su vida y crearles serios problemas emocionales que le impacten por el resto de sus días. Orlando Aponte, alguien tiene que sentarlo y orientarlo y señalarle que, punto, la relación terminó y que no se acerque más a su exesposa y que tome las medidas. Es duro para cualquier padre no poder llegar al colegio o la escuela de sus hijos, pero hay una orden del tribunal que hay que respetar. Y él es abogado, él entiende perfectamente bien el alcance de esto. Sin embargo, otra vez, los seres humanos somos máquinas muy complejas, contradictorias en muchas ocasiones y tomamos medidas por la pasión, por la emoción, por el coraje, por las razones que sean. Y yo espero que esto se solucione y sea la última ocasión en que escuchemos una situación entre el exlegilador Orlando Aponte y su exesposa. Por el bien, no solamente de ellos dos, sino como dije anteriormente, por el bien de sus hijos, que al fin y al cabo son el producto del amor que en un momento se tuvieron y que los van a acompañar por el resto de sus días. Así es que yo le suplico, le suplico al licenciado Orlando Aponte, porque ya yo no lo miro como el político, ya él renunció. Ahora es una persona, aunque figura pública, se desempeña en el campo privado, ¿verdad? Y va a trascender cualquier conducta sobre él como trascendería si fuera el caso mío, ¿verdad? Pues porque uno es figura pública y morirá figura pública y todo lo que uno haga o deje de hacer pues es motivo de discusión en los medios. Eso lo hace más difícil para los niños, ¿verdad? Porque todo el mundo se entera, sus compañeros de clase, sus maestros, sus amigos, sus vecinos, en fin, una gran tragedia en todo el sentido de la palabra. Espero que sea la última vez que escuchemos de una controversia y que puedan resolver de manera madura su controversia y que no haya más violaciones de ley y que concluya esta difícil situación tanto para la ex esposa de Orlando Aponte como para él y más que todo para sus hijos. Bueno, hablando de derechos, hablando de normas, hablando de pautas, mire lo que ocurre ayer. Ayer hay una vista de desacato allá en el oeste, en el tribunal, porque el condominio Sol y Playa que venimos escuchando de él por ya tanto tiempo, voy a ver cómo soy lo más justo posible. Aquí hay un condominio que luego del huracán María se destruyó parte de lo que contemplaba el frente de ese condominio hacia el mar, entre ellos una piscina y una alberja. Al cabo del tiempo, los dueños de los apartamentos deciden reconstruir la piscina y la alberja y toda la cosa y llega un grupo de manifestantes, entre ellos Eliezer Molina a denunciar que eso estaba dentro de la zona marítimo-terrestre. Ante esa denuncia se hicieron las investigaciones correspondientes por parte del gobierno y se determinó que en efecto esa verja está dentro de la zona marítimo-terrestre y que se habían cometido unos errores en el pasado permitiendo ese tipo de permiso allí. Así las cosas entonces correspondían a los dueños de esos apartamentos pues remover la verja, ¿verdad? Como eso no se hacía, un grupo de manifestantes otra vez con Eliezer Molina fueron allí a destruir aquello. La denuncia de cualquier actividad ilegal no podemos criminalizarla y en eso pues por más diferencias que tengamos con Eliezer Molina y sus manifestantes pues ellos hicieron una denuncia que en efecto tenían razón y esa es la verdad por alborotoso por loco que usted entienda que es Eliezer Molina, ¿verdad? Tenía razón porque se identificó que en efecto la verja estaba en una zona que no debía estar. Se emiten las advertencias correspondientes por parte del gobierno, los manifestantes regresan allí, aquí es donde comienza la etapa mala, difícil, ilegal porque entonces los manifestantes empiezan a romper ellos la verja y uno no se puede tomar la ley en las manos, uno tiene que ir con los mecanismos de ley porque entonces cuando yo tengo un problema le doy con un palo por la cabeza al que yo entienda que está mal y le rompo la verja y hago lo que sea. ¿Verdad que no podemos permitir eso? Ni a Eliezer, ni a Leo Díaz, ni a nadie. Ahí comienzan los problemas. Allí había un grupo de manifestantes irresponsables y bandoleros que le gritaban palabras oese, se defecaban, se orinaban allí y esa gente atemorizada, gente seria porque no me vengan, ah, porque hicieron la bella ilegal son unos bandidos y unos tráfala. cometieron un error que tiene que ser subsanado como en efecto iba a ser. ¿Qué ocurre? El tribunal toma la determinación de que tienen que invalidar o eliminar la verja. Vecinos se oponían, eso cuesta dinero y hay vecinos que se oponen a dar dinero para tumbar la verja. Así las cosas, la presidenta de la Junta de Condóminos va al tribunal, el tribunal ya había emitido varias advertencias de que estaban en desacato, que estaban en incumplimiento de una orden del tribunal y todos sabemos o deberíamos saber que cuando hay una orden del tribunal hay que cumplirla y si uno está en desacuerdo con esa orden uno va a un tribunal de superior jerarquía a cuestionar esa determinación. Lo cierto es que esa determinación estaba válida y habían varias advertencias, en el día de ayer había una vista sobre ese incumplimiento por parte de los condóminos, allí fue la presidenta de la Junta y el juez le dijo que si no cumplían pues que iba a meter presa a la presidenta de la Junta y emitió la orden del desacato para meter la presa. Yo veía aquel abuso inmenso de discreción y no lo podía creer. Parecía que teníamos como presidente de una Junta una narcotraficante que había que meter la presa. Hay mil maneras, mil maneras, hay jueces y hay jueces, igual que hay políticos y hay políticos y hay policías y hay policías y hay analistas y hay analistas. Los hay excelentes, regulares y mediocres en todo que hacer humano, en todo, en todo, en todo. Hay unos más inteligentes y hay brutos, así es la cosa, así es la cosa. Hay mil maneras en un tribunal, en un caso civil donde se estén en cumplimiento para lograr el cumplimiento porque el objetivo no es meter preso a la gente. ¿Cómo esa presidenta de la Junta que va allí responsablemente para responder por el edificio y le dice, juez, tengo condóminos que no quieren pagar, tenemos unas personas para hacer un estudio que después que estaban contemplados se fueron? Pues el juez pudo haber dicho, pues mire, tiene tanto tiempo, aquí ha habido tres apercibimientos, dígame cuál es el plan de acción, porque ella no actúa sola, como me decía el buen amigo Edi López, abogado de profesión, leo, ella no puede actuar sola, ya tiene una Junta que es la que toma determinación, ella no toma determinación por sí sola. cómo buscar armonía y poder lograr lo que queremos que es que la verja sea eliminada, a meter la presa y Eliezer Molina y sus pajarracos en una gritería alegre porque iban a meter a una mujer seria a la cárcel, pero esos mismos pájaros de Eliezer Molina cuando le dan con un palo por la cabeza a un policía y ustedes lo vieron en los videos y le gritan palabras asquerosas y los policías tienen que aguantarse. ¡Ay, no me procesen los muchachos que estamos por la justicia y la paz! Sí, estaban llorando porque le iban a procesar a los pájaros de ellos. A esos sí no los pueden tocar. Esos no los pueden tocar porque esos están en cumplimiento de la ley de la vida, de la naturaleza y protegiéndonos de todo mal. Y le pueden dar con un palo por la cabeza y meterle un tiro al policía y matarlo. No se entráfala porque estamos defendiendo la vida humana aquí en Rincón y donde quiera que vayan. Ahora, a una persona seria que pertenece a una junta de gente que cumple con la ley a que cometieron un grave error y construyeron donde no era, se les ha notificado y que ahora muchos de ellos no tienen los recursos porque no son multimillonarios para remover la verja y algunos no quieren hacerlo, pues que yo haría como juez y yo no puedo ser juez yo no tengo temperamento judicial y creo que es más que evidente de la manera que estoy hablando ¿verdad? No tengo que demostrarle mucho. Ser juez requiere no solamente tener conocimiento en derecho, tener un sentido de justicia y balance y no creerse superior a los demás y mucho menos para llamar la atención de que es un gran cruzado de las causas de la justicia. No todo el mundo puede ser juez ni todo el mundo puede ser fiscal ni todo el mundo puede ser abogado. ¡Qué barbaridad! Tuvo que venir otro juez y escarcelarla o no permitir que fuera presa. Esto es una barbaridad el abuso de poder. Por una parte no podemos tocar a manifestantes que le dan con palos por la cabeza a la policía pero sí podemos meter presa a una mujer presidenta de una junta que quiere cumplir. Ella le decía al güey yo quiero cumplir pero tengo un problema hay condóminos que no quieren dar el dinero después vamos a meter los presos a todos porque no nos metemos presos a todos y los latigamos es no los latigamos hasta que bota en sangre por todas las partes si vamos a hacer eso no mire mi hermano yo no podía creer esta barbaridad eso es una barbaridad a meter la presa hasta que cumpla dice él y si no aparecen los chavos la vamos a dejar ahí 99 años presa pregunto a pan y agua no mire mi hermano hay gente que no hay gente que no honra la toga esa es la verdad por tal de buscar publicidad si lo estoy diciendo y soy abogado con el costo que tenga estoy cansado ya de ver esta bobería gente buscando primeras planas para hacerse los bravotes a una persona seria que quiere cumplir y eliezer muerto de la risa porque lo van a van a meter preso a la señora y sus maleantes y gritones y cuando tengan la razón yo soy el primero que se las voy a dar porque tienen razón en que la bella no tiene que estar allí porque lo determinaron las autoridades haga la denuncia eliezer o haga quien la haga si ah entonces el juez que 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 determinó que ella no fuera presa lo están acusando y que de PNP pues el juez que la mandó a meter presa se llama David Quiñones por talatín y fue candidato del partido popular si díganme uno es PNP y otro es popular no pero y la política olvídense de la política a mi me importa un pepino quien es popular y PNP voy a mirar las actuaciones y si son justas o no porque si les carceló es malo porque es PNP pues también es malo el que la mandó a meter presa porque es popular o no no hombre no me vengan a mi con con etiquetas ay porque es PNP o porque es popular puede ser lo que sea me importa un pepino a que partido pertenece o a que rayo corrió voy a mirar cuan justo son sus actuaciones y no había razón alguna para ordenar en meter esta señora presa a quien no conozco ni me interesa conocer es intrínsecamente injusto lo que se pretendía hacer con ella había mil maneras desde el estrado judicial para procurar el fin que se persigue que es que se elimina la verdad ah no pues vamos a meter presos si mire mi hermano y los mismos que estaban en sala son los mismos alborotosos que le pueden dar con un palo ustedes vieron el video a un policía casi lo matan pero a esos no los toquen ah porque es injusto el sistema el bipartidismo que nos trajo aquí y la gusanga si no mire mi hermano voy a denunciar la injusticia donde sea sean PNP populares independientes me importa un pepino a que partido pertenecen los jueces o por que o por que partido corrieron yo he conocido políticos tanto PNP como populares de los dos que han sido nombrados jueces y han sido excelentes justos ecuánimes si de todos de por lo menos PNP y populares los he conocido excelentes jueces el que usted pertenece compartido el que usted tenga una ideología no lo inhabilita para impartir justicia si usted tiene las competencias si usted tiene el sentido de humanidad y el sentido de justicia y cuando usted está en sala mirar que ese poder que usted tiene no es suyo es del pueblo y que lo tiene que ejercer con prudencia con discreción con sabiduría ¿verdad? cuando eso no ocurre hay que denunciarlo llámese como se llama me importa un bledo el partido político ¿a cuánta gente hay que meter presa? pregunto yo y otra vez las órdenes de los tribunales hay que cumplirlas y hay mil maneras de lograr que se cumplan sin tener que llegar al atropello sin tener que llegar al escarnio sin tener que llegar al abuso porque soy juez y puedo meter preso a la gente porque yo tengo muchos poderes no mire mi hermano no mire no puedo con eso voy a seguir quemando el cañaveral aquí hasta que me despida de este mundo llévate la chero y mire la pantalla detrás de mí ahí mire mire como yo quemo el cañaveral mire que osita bella mire 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 como está incendio eso ahí mire seguro que sí tirando fuego por ahí para abajo como corresponde como debe ser mire hoy hay un titular primera plana en el periódico El Nuevo Día señala que se perdieron alrededor de 400 mil dólares en alimentos en un almacén en Ponce eran productos ¿verdad? que tenían que estar refrigerados y que aparentemente la nevera o el ¿verdad? el freezer que se yo donde estaban pues falló y los alimentos se perdieron ¿qué ocurre con esto? ¿verdad? que ya se determinará que fue lo que pasó donde hubo sin negligencia lo que correspondiera ¿no? a mí lo que me llama la atención es la manera en que se proyecta esto miren que interesante se habla de los 400 mil dólares pero se dice estaban en el almacén de la región educativa de Ponce bajo la supervisión de un empleado que fue destituido y es funcionario electoral del PNP ¿oyeron eso? ¿qué funcionario electoral del PNP? yo me pregunto si comenzaron las carpetas si las carpetas ¿qué rayo tiene que ver si es funcionario del PNP? porque cuando es funcionario del Partido Popular no lo ponen ¿qué rayo de persecución es esta? mire esto es serio ¿sabe? y si no lo combatimos nos van a marcar como los judíos en la segunda guerra mundial y nos van a poner un parcho en el hombro este es del PNP a nadie más ¿no dice un funcionario del PIP? ¿qué rayo tiene que ver? si es que este pájaro tiene que ver con eso yo no sé quién es ese funcionario yo no sé quién rayo es pero si fuera vinculado con el PNP en su actividad privada pertenece a un partido ¿qué tiene que ver eso con su ejecución gubernamental? yo pregunto porque en el artículo no lo vinculan ¿no dice que estaba en medio de una caravana y que descuidó los alimentos en el Frise porque estaba en una caravana? ¿verdad? o estaba en un mítin ¿cómo vamos a marcar la gente aquí? mire la doble vara mire mire la cortita la cortita cuando identifiquen o se alegue que un empleado funcionario o contratista del gobierno ha fallado se alegue se alegue y se pueda vincular con el PNP vamos a decir que es PNP que es de La Palma que es donante del PNP aunque eso no tiene que ver un pepino con la falla que haya tenido administrativa u operacional en la instrumentalidad pública que sea pero cuando es popular mire la vara larga ese no se menciona de qué partido es ni de dónde viene y cállate la boquita y a lo mejor alegadamente no se sabe eso hay que verificarlo mire estoy cansado ya de la hipocresía se los he dicho yo no había visto cosa igual que el funcionario del PNP ay mire que cosa más tremenda haga la investigación yo les he dicho que la libertad de prensa es del dueño de la prensa los demás somos todos unos rascados eso es lo que somos unos rascados el que tiene los billetes y soy dueño de un periódico de una emisora de radio de televisión yo pongo ahí lo que me dé la gana y marco al que me da la gana y persigo al que le dé la gana y le activo la unidad investigativa para que se lo lleve quien lo trajo aquí estoy yo grande poderoso seguro el tiempo que dura en esta gusanga si mire que cosa más tremenda un almacén se perdió una cosa allí obviamente hay que hacer la investigación y el que sea responsable pues que pague con los no es con latigazos ni pegándole un tiro es lo que digan los reglamentos si los reglamentos dicen hay que destituirlos se destituye si cometió negligencia o negligencia criminal responderá pero que rayo tiene que ver el partido ahora sé yo que el agravante es dependiendo del partido político al cual pertenezca entonces le metemos cinco años más porque es estadista si es que es estadista vuelvo y le digo no sé quién es este pájaro no sé quién rayo es pero me levanto a las cinco de la mañana y lo primero que veo cuando estoy verificando los periódicos es se perdió una comida un funcionario que es del PNP pues si no estamos hablando de partidos políticos aquí estamos hablando de funcionarios de gobierno mira que tronco de carpeteo yo no sé si este es el inicio de un gran carpeteo ¿verdad? y si usted es estadista ya usted sabe que lo van a marcar ya usted es un lechón de apeso o lechona porque hay que ser inclusivo bien chévere no mire no esta gusanga si uno no la denuncia siguen por ahí para abajo a marcar los estadistas como lechones y por lo menos yo no lo voy a permitir cuésteme lo que me cueste si ya para lo que da la vaca que se lo mame el becerro bastante líos que yo me meto olvídese de eso bastantes líos que yo me meto todos los días olvídese de eso y me advierten las amistades mira ya está bien no te metas mire me voy a seguir metiendo el lío entiéndanlo esa es mi naturaleza y cada vez que vea una injusticia le voy para encima y como ya no tengo que preocuparme por los votos pues ya yo perdí yo les hablo desde el otro mundo el que no le guste que me vote en contra que me busque con detenimiento y me vote en contra mira donde está este pájaro y me vote en contra tranquilamente no tengo problemas con eso mire otro temita vamos por los temitas aquí de un tiempo a esta parte de un tiempo a esta parte que elegantito de un tiempo a esta parte le ha dado a algunos sectores de la población por hacer la siguiente comparación ay se nos están yendo los médicos para los Estados Unidos porque allá pagan mucho más ay se nos están yendo los ingenieros porque allá pagan mucho más se nos están yendo los empleados diestros porque allá pagan más se nos van los policías porque allá pagan más se nos va todo el mundo porque allá pagan más en los Estados pagan más en los Estados Unidos pagan más bueno y como rayos usted piensa que viviendo en una colonia quebrada vamos a ganar como un Estado y yo no veo a los periodistas haciendo la pregunta clave le tienen miedo a la pregunta pero más que a la pregunta le tienen miedo a la contestación porque no preguntan por qué Puerto Rico no es Estado si ay en los 50 estados pagan más dos, tres y cuatro veces se nos están yendo pues claro que se nos van a ir o hay que morirse de hambre porque alguien le dio la gana de que yo me tengo que morir de hambre no la gente se muda procura mejores condiciones no solamente aquí en cualquier parte del mundo busque en Europa las grandes migraciones la gente va donde tiene mayor posibilidades de éxito en la vida busque las migraciones centroamericanas hacia donde se mueven mire las migraciones del norte de África hacia donde se mueven mire las migraciones porque una gente se mueve de un lugar a otro porque quieren que los maten porque quieren pasar hambre porque quieren no tener medicamentos ni educación no se mueven por todo lo contrario y yo veo aquí periodistas la condición de Puerto Rico y se nos van porque ganan más y a donde rayos se van pájaros se van donde ganan buenos los estados y cuál debe ser la pregunta y por qué no nos acabamos de convertir en estado para ganar buenos si pues la gente toma la decisión personal porque si el territorio sigue siendo una colonia estamos saliendo de una quiebra con mil esfuerzos con una junta de supervisión fiscal mire no hay manera de detener ese éxodo porque por más que empujemos aquí hay que rasparse la yuca cuatro veces más que allá para ganar menos porque esa es la verdad pero no de ahora de siempre ustedes creen que esos cinco millones que viven en los Estados Unidos se fueron a Antiel llevan décadas allí algunos ya están en la tercera generación nietos que dicen abuelo es de Puerto Rico y que nunca han venido aquí se siente puertorriqueño y toda la cosa pero nunca han venido aquí o vienen aquí en una vacación abuelo era puertorriqueño o abuela ven y no vienen para acá su vida está allí son sus condiciones y quieren a Puerto Rico lo aman y toda la cosa pero no van a venir a vivir aquí mire Gutiérrez el pájaro ese que tanta gusanga hablaba de Puerto Rico vino aquí estuvo tres días dorado porque vivía bien no vivía en Capetillo en Río Piedra ¿sabes? ni en Buen Consejo ni en Las Parcelas Faló en Río Piedra yo no compro una casita humilde allí él se fue a dorado donde viven los mire donde viven los culmillos los de la ley 60 los americanos los gringos sí porque él habla inglés allí no le gusta hablar mucho español él habla inglés de Chicago con el puñito arriba el vinito y la foto de Alviso ay bendito yo no he sacado el machetito espérate me he sacado el machetito mira Chero con el machete nos la darán mire mi hermano se largó de aquí se fue para allá para los fríos a beber vino y a vacilar bien chévere entonces periodistas aquí con grandes programas ay doctor ¿y por qué se están yendo? bueno se van para allá porque ganan tres veces los médicos y los ingenieros y los abogados y los policías y los albañiles y los electricistas y la madre de los tomates se va por ahí para abajo seguro si aquí ganan menos ah pues entonces hay que convertir a Puerto Rico en estado ah no eso no eso no que me envíen púa pero estado no y no no porque olvídese de eso perdemos la cultura el idioma la idiosincrasia la bandera los ladrillos del viejo San Juan y el morro se nos cae fíjense una cosa terrible no mire mi hermano dejen las gusangas allá esa es nuestra cruda realidad y al que no le gusta pues lo lamento hay que seguir viviendo aquí la mitad de la población con los cupones con la tarjeta de la familia con la tarjeta de salud la mitad de la población ah pero esto está bien bueno aquí bueno no nos quejemos no nos quejemos porque lo que hay que dar el cambio se acabó y tendríamos grandes salarios aquí y con toda probabilidad médicos que están allá y dicen ah no yo vuelvo a Puerto Rico está pagando allí bien bueno bien chévere mira chavito chavito yo quiero ganar chavito no voy a hacer contejo seguro que quiero chavito y quiero más chavito y todo el mundo quiere más chavito y que no me quiten la pensión y ganar más en el trabajo mío y ganarme unos chavitos más allá y comprar un mejor carro comprar una mejor casa y todo el mundo quiere eso o no yo pregunto el que no quiera dinero que me escriba ahí en el facebook Leo no quiero dinero y estoy entregando mi casa el carro y voy a vivir en chancleta en pantalones cortos como el de ser Molina caminando por las calles y que la gente me done dinero digo perdón comida sí porque no quiero dinero no quiero dinero y yo odio el capitalismo y la competencia la libre empresa y toda esa bobería ¿verdad? nada para cuando vean esos programitas que están por ahí pidiendo sí sí porque hay que hacer rating mi hermano porque hay que cobrar chavito haciendo programa tú sabes ay mire aquí tengo a fulano y fulano y qué ha pasado que allá se gana más ay qué terrible y cómo podemos ganar más mire siendo estado si no vámonos para la república esa que me dice que la cosa es que va a estar bien buena y sin ayudas federales porque eso es mantengo no no yo no quiero ayudas federales eso es mantengo esto es arrasparnos la yuca a todo el mundo aquí como corresponda y echar para adelante porque esto va a ser una república olvídese una fórmula que nadie tiene no la tiene ni República Dominicana ni Haití ni Cuba ni Jamaica ni México ni Costa Rica ni Venezuela ni Colombia olvídese esto va a ser una cosa maravillosa de hecho hablando de eso en Ecuador país latinoamericano hermano latinoamericano el jueves pasado mataron a Fernando Villavienzo Villavicencio perdón gracias Emanuel candidato a la presidencia del país le metieron varios tiros en la cabeza pero ayer mataron a Pedro Briones otro líder político de Ecuador eso es un desastre allí los matan en Haití mataron al presidente hace un tiempo atrás en México matan alcaldes fiscales periodistas Colombia Venezuela díganme díganme si nosotros estamos mal o bien o regular sí porque aquí hay unos gusangueros que se pasan comparándonos por allá nos comparan con Europa ¿qué Europa? ¿qué rayos? compárenlo con su entorno con los que tienen el mismo trasfondo de historia cultural o no de idioma hablamos castellano qué chulo es bien chévere esa es la lengua que me gusta esa es la lengua que me gusta a mí esa lengüita es bien chévere español el castellano esa es la lengüita mía bien buena mi hermano a tiro limpio matando políticos aquí matan los políticos no aquí está el político a su orilla por ahí y no matan a ninguno a ninguno y están por ahí tranquilamente caminando sin problema matan periodistas tampoco se matan periodistas aquí se matan fiscales y jueces tampoco se matan fiscales y jueces estamos mejor o peor que esos lugares yo pregunto porque yo no sé nada yo soy medio bruto yo pregunto yo miro cosas y me pregunto y qué es eso y qué es aquello y qué es lo otro a tratar de entender algunas cosas entienden otras no sí para los que hablan ñoñeta de que aquí esto está malísimo claro que tenemos cosas que resolver nadie ha dicho que lo hemos resuelto todo ningún pueblo del mundo lo ha resuelto todo y basta con montarse en una avioneta por ahí llegar a cualquier lugar que van a tener los mismos cuestionamientos sobre qué salud educación seguridad pública desarrollo económico arte cultura lo que usted quiera mencionar por supuesto y hay protestas y hay cosas donde quiera porque todo el mundo quiere vivir mejor pues claro eso es una aspiración universal por supuesto que sí así que para los que hablan gusanga sobre ese sobre ese asunto de otra parte mire ustedes saben que se ha autorizado una serie de proyectos para energía renovable de poner placas fincas de placas solar un montón de placas por ahí para abajo ya comenzó la lucha para impedir que eso suceda y mire que interesante grupos que dicen defender el ambiente dicen ellos dicen ellos dicen que ellos están de acuerdo oh sí de que hay energía renovable energía verde del sol del agua de los conejos de lo que sea pero que no quieren ese proyecto oiga bien oiga bien cuál es la retórica yo estoy de acuerdo y hacia eso nos debemos mover pero lo que está propuesto eso no ah porque son terrenos agrícolas se están cultivando no no se están cultivando pero son terrenos agrícolas y hay que mantenerlos ahí mientras tanto tenemos un problema inmediato imperativo resolver que tiene que ver con producir energía más barata sustentable no contaminante y todas las cosas esas que discutimos todos los días pero eso nos oponemos pues ya unos grupos ambientalistas demandaron 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 a las distintas entidades que tienen que ver con este asunto mire aquí hay un montón la organización boricua de agricultura eco orgánica el frente unido pro defensa del valle del aja comité diálogo ambiental puente williamsburg enlace latino de cambio climático sierra sierra club puerto rico liga de ciudades de puerto rico bueno olvídese un montón de entidades ahí por ahí para abajo cuando le preguntan a la junta de planificación dicen nosotros no hemos recibido todavía la demanda quiere decir mire mire cómo se juega la política sí porque esto tiene que ver con política vamos a dejarnos de bobería vamos a dejarnos de bobería yo demando de inmediato se lo doy a los medios y todavía no están ni notificadas las partes y lo llaman mire usted tiene una demanda ahí pues que nosotros no hemos recibido nada en el departamento de comercio acabamos de recibirla todo esto es concertado tierras que no están sembradas que con toda seguridad llevan décadas sin sembrarse pero no podemos construir nada ahí y se trata de placas solares que de lo que me han explicado no inutiliza la posibilidad de cultivo de ciertas cosas como rayos nosotros no podemos establecer un balance como en otros lugares del mundo si se establece un balance para producir la energía pero nosotros no entonces esto es un fastidio donde somos expertos identificando el problema todo el mundo está clarísimo de cuál es el problema y todo el mundo está clarísimo de que hay que resolverlo hasta que llega el primero y propone la iniciativa la más inofensiva posible la cual sea a esa no y se nos va la vida ahí se nos van años y décadas en el no pues porque no porque a mí me da la gana como yo soy ambientalista porque no se puede hacer nada pues no construyamos casas ni hagamos nada más ni una carretera ni un puente más sí porque afecta toda actividad humana tiene un impacto sobre el ambiente toda toda actividad humana tiene impacto sobre el ambiente lo que tenemos que establecer es el balance entre esa actividad necesaria y urgente del ser humano con el ambiente de manera que lo podamos preservar y para mí es insostenible pensar que no hay un lugar posible donde establecer estos sistemas porque no importa en qué lugar de la isla nos movamos va a haber un grupo de estos ambientales a decirle que no bueno el cómo se llama la cosa esta de ingeniero de los Estados Unidos el cuerpo de ingeniero autorizó el dragado de la bahía de San Juan cuesta millones de dólares le van a dar para adelante para darle más calado que puedan entrar otro tipo de embarcación y hay una agrupación ambiental que dice que se va a morir ahí qué sé yo qué pájaro en una esquina allí y que no le consultaron qué sé yo a quién entonces perdemos la posibilidad de ampliar la capacidad de nuestra bahía con fondos de los yanquis con todo el aparato de ingeniería que eso corresponde pues no que tampoco queremos eso ah pero queremos que lleguen buenos barcos que lleguen que buena mercancía usted a mí se me parece cuando alguien dice hay que reparar tal cosa en la casa sí pero que no ensucien nada uy como rayos no van a ensuciar si tienen que reparar tienen que romper esta cosa con aquello lo importante es que se tomen las medidas de mitigación para ensuciar lo menos posible y aquello que se ensucie repararlo a la brevedad posible o no que yo creo que hay cosas tan razonables excepto que hay un elemento político para desestabilizar y estos grupos se encubren detrás de causas legítimas importantes para la sociedad para encubrir sus verdaderas razones con eso yo nunca estaré de acuerdo usted hable de frente y diga Leo yo no quiero eso porque yo estoy en contra de este gobierno y me pongo ah pues fantástico yo respeto eso esa es tu posición pero no me vengas con que eres bien ambientalista y que es que estás protegiendo el ambiente para fastidiar el progreso y el desarrollo económico de Puerto Rico hasta ahí hasta ahí mire yo tengo que ir a una pausa y luego de la misma a las nueve viene el senador por acumulación Gregorio Matías este no tiene pelos en la lengua ni se intimida cuando lo entrevistan y contesta como tiene que contestar distinto a otros políticos que algún periodista le pregunte mire se arranan se allanan se espatarran todo este no este va de frente y dice esto es lo que hay no tiene miedo contesta como corresponde ah usted puede estar a favor o en contra de lo que él plantea eso es legítimo pero de que le va a hablar con lo que él siente con lo que él cree con lo que él fue a defender a la legislatura de eso no cabe la menor duda por eso ahorita ya mismo viene Gregorio Matías llévate la chera